También el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, exhortó al cuerpo diplomático acreditado en Colombia a seguir apoyando la paz en el país. Embajadores de 36 países reiteraron su respaldo al post-conflicto y al desarrollo económico y social. En ceremonia protocolaria con 36 embajadores presentes en Colombia, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, resaltó el apoyo a la consolidación de la paz y al fortalecimiento de los vínculos comerciales, diplomáticos y culturales. Más de 30 embajadores que nos acompañaron en la noche de hoy para el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales, de nuestros países hermanos, el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales, diplomáticas, culturales, en todos los sentidos, para el fortalecimiento de la paz y de intercambiar experiencias de los modelos que se utilizaron para la consecución de la paz de muchos países. Los diplomáticos acordaron seguir trabajando en diferentes frentes que ayuden a la sociedad colombiana. Nosotros especialmente estamos interesados en el papel de mujer, mujer y la paz. También resaltaron el fortalecimiento de la educación en el país con ayuda internacional. Estamos trabajando en ampliar las becas que otorgamos. Ya tenemos 100 becas, profesores de las diferentes provincias se van a la India para aprender computación, inglés, yoga. Otro de los beneficios a través de la cooperación internacional ha sido el programa de desminado. Tenemos un programa de anti-desminado que estamos haciendo a través de la ONU y obviamente eso fue un programa o es un programa muy importante. Al finalizar el evento protocolario, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, agradeció la ayuda de varios países e insistió en la importancia de trabajar unidos en la resolución pacífica de conflictos.